La Asamblea General Extraordinaria de la Liga de Futsal de Costa Rica reunía el sábado anterior en las instalaciones del INAFA para evacuar las acciones a seguir por la suspensión de los diferentes torneos nacionales a consecuencia de la emergencia nacional provocada por la pandemia del COVID-19, acordó declarar de cierto el torneo nacional Liga Premier Masculino 2020 por decisión unánime. Se suspendieron los torneos nacionales de la Liga de Ascenso y Liga Menor para la temporada 2020. Los representantes de los 10 equipos de la Liga Premier Femenina acuerdan por decisión unánime suspender el torneo nacional 2020. La Liga de Futsal analizará la organización de los torneos de Copa Masculino y Femenino 2020 de acuerdo a la evolución de la pandemia del coronavirus y una vez se ha aprobado el protocolo sanitario por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte.